Colombia 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 te hiciste grande con el furor de tu gloria, la América toda canta la floración de tu historia, vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Colombia te quiero, Colombia, tierra querida. Colombia te adoro, Colombia, tierra querida. Colombia te adoro, Colombia, tierra querida. Colombia te adoro, Colombia, tierra querida. Hino de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría, vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria, la América toda canta la floración de tu historia, vivemos siempre, vivemos a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Colombia te adoro, 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 Colombia, tierra querida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!